Mi nombre es Cristian Campos, soy participante en la cátedra de Coetze que abrió la UNSAM para Latinoamérica. Creo que la escritura de Coetze es una experiencia de encuentro entre los países de Latinoamérica porque se desarrolla dentro de un contexto que es muy familiar a esta zona geográfica y creo que hay muchos puntos de encuentro entre las experiencias de su literatura y la manera en cómo trabaja el contexto y los problemas que desarrolla en su literatura que son de una manera muy reconocibles en el contexto latinoamericano. Es fácil sentir una empatía hacia ese tipo de problemas a partir de la literatura de Coetze y en el contexto latinoamericano.